Música De avanzar en el transporte sostenible en la ciudad de Pasto es lo que queremos. Pasto es una ciudad que se presta, Pasto es una ciudad modelo. Nos acompañan los secretarios de tránsito de Montería, de Fusagasugá y gente que quiere ver esta experiencia importante. Y agradecer la confianza de la Embajada Suiza, no todas las alcaldías tienen esa confianza y es parte de lo que venimos haciendo en la alcaldía de Pasto. El esquema que están montando aquí a través del proyecto Ciudades Energéticas en la ciudad de Pasto, por supuesto que demuestra esto. Se alinea perfectamente con las políticas que hemos venido desarrollando, unas políticas de reducir las emisiones de carbono, unas políticas de consumir energía mucho más eficiente y de una forma racional. Y políticas también que están encaminadas a la masificación de las energías renovables no convencionales en nuestro país. Estamos apoyando a la alcaldía en muchos retos, como en el sector del agua, por ejemplo, con las bicicletas. Sí, me alegro mucho de entender esto y de ver que todo el apoyo de Suizo se transforme en proyectos que van en esa dirección. ¿Qué tienen que hacer los usuarios? Primero registrarse en un aplicativo que lo pueden descargar de la página web. Se descarga el aplicativo, allí pide una información, los datos generales del usuario, se valida esa información, se la aprueba al usuario y con ese aplicativo, donde yo tenga una estación, pues pueda hacer la activación de la bicicleta. Un sistema que se alimenta, pues, de energía solar y que impulsa también, digamos, el cambio ambiental que se da de consumir los combustibles que normalmente se utilizan en motos, en carros, a pasar a utilizar la bicicleta como un medio limpio que transforma, pues, el medio ambiente. Tuvimos una actividad muy linda, muy emotiva, donde se unieron todos los integrantes que hacen parte del programa de atención a discapacidad visual, severa, auditiva. Hoy se tuvo, a través de la Secretaría y el trabajo que hace, muy comprometido la Secretaría de Bienestar Social y la Oficina de Pasto Deportes, una entrega de implementos deportivos y de herramientas de trabajo a esas madres de niños con discapacidad severa, que se sacrifican día a día, que han tomado el cuidado de sus hijos como la razón de su vida. Les entrega unas máquinas de coser y también unos elementos y herramientas de trabajo. También se entrega sudaderas a las personas con discapacidad que pertenecen a diferentes fundaciones que están legalmente constituidas y también a personas que tienen discapacidad severa que se los puede incluir en la parte de recreación y esparcimiento como un espacio de inclusión. Para mí me han parecido muy buenas entregas, porque nos puede llevar a nuestros niños a sacarlos adelante, a nosotros a seguir adelante, sembrar esa semilla de inclusión en todos. Es vital estar en estos programas porque nos llena de mucha alegría saber que hay entidades articuladas para apoyar estos programas. El proceso se vino adelantando hace algunos meses atrás, en los cuales se hizo una alianza y se trabajó mancomunadamente con los cinco corregimientos del Corredor Oriental, como es La Laguna, Cabrera, San Fernando, Mocondino y Huesaquillo, resaltando todos sus lugares turísticos emblemáticos para darlos a conocer a nivel municipal, nacional y, pues, por qué no, internacionalmente. Una iniciativa muy importante que nace de la comunidad y con el apoyo de la Fundación Grupo Social, la Subsecretaría de Turismo y la Secretaría de Desarrollo Económico, se apoya ese corredor turístico del sector oriental de Pasto. Muy importante porque es mostrar todas las fortalezas que tenemos en el tema de turismo y en el tema de la reactivación económica fundamental para reactivar la economía de estos corregimientos tan importantes. Tenemos un excelente alcalde que sí piensa en el campo, piensa en las empresas y piensa en el fortalecimiento de generar empleo. ¿Y eso qué nos hace sentir? Nosotros somos generadores de empleo y cada día vamos agrandando más nuestra empresa. Eso nos enorgullece. Aquí en la ciudad de Pasto damos una parte también sin novedad y con un muy buen entusiasmo de ventas en un día que se benefician los comerciantes como la empresa del gerente, pero también se benefician el consumidor que es básicamente el objetivo de esta importante medida del Día Sin IVA. Queremos avanzar en garantizarle al consumidor final de que este beneficio tributario de verdad llegue a los consumidores como autoridades garantizar que no varíen los precios que se mantengan y en especial de que todos estos beneficios tributarios la gente tenga la información clara, precisa y que puedan adquirir los elementos tal como la normatividad lo establece. Hemos trabajado en conjunto para ser más efectivos en las respuestas a los ciudadanos. Es decir, contamos en este momento con Secretaría de Precios, Pesos y Medidas, está la Secretaría de Control, la Personería Municipal, la Superintendencia de Industria y Comercio. Son entes que están prestos a que las cosas se hagan bien. ¡Gracias!